La escuadra de la Universidad Autónoma de Zacatecas sacó la casta dentro de la jornada 2 de la 3ª División del Fútbol Profesional Mexicano y venció en casa en el estadio universitario 3 goles por 1 a unos aguerridos reboceritos de la piedad. Luego del apabullador inicio por parte de la escuadra de la Universidad Autónoma de Zacatecas dentro de la 3ª División del Fútbol Profesional Mexicano, el entrenador Rubén Hernández destacó que los jugadores que integran el plantel pueden dar una buena satisfacción a la afición por su calidad y esfuerzo que muestran dentro del campo. El conjunto del Instituto Mexicano del Seguro Social se proclamó como el nuevo campeón del torneo Interdependencias organizado por el ISTEZAC, al vencer en la gran final 5 goles por 0 a su similar de prensa. El organizador del torneo Interdependencia realizado por el ISTEZAC, José Reyes, comentó que todos los equipos participantes dentro del certamen demostraron el interés por asistir a los partidos. Los jugadores se entregaron dentro del terreno de juego y el campeonato terminó con el enfrentamiento entre los dos mejores equipos del campeonato, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se impuso a la escuadra de prensa.